Noticieros, Rancherita del Aire. Bueno, insistimos que estamos trabajando con lo que es este, bueno ya perfilamos más que nada el cuerpo del disco, verdad, necrosia, entorno familiar, laboral, social, estamos ahorita encaminados para establecer más que nadie el móvil, verdad, y tiene investigación en cuanto al asunto responsable. ¿Se tienen videos de cámaras cercanas? Estamos ahí checando, recopilando, habrá verse ahí cámaras cercanas al evento, para agregarlos al carpeta de investigación. ¿Y tiene relación con los eventos recientes, hechos violentos? Tendríamos que primero determinar ahí la línea de investigación pertinente, verdad, y si hay conexidad o correlación con los demás eventos cercanos. ¿Por ahí hubo un testigo, ya fue declarado? Como te digo, ya se recabó el entorno familiar, verdad, y hay un testigo presencial del evento, que supuestamente esta persona estuvo platicando con una, con otra proximidad, y después escuchó la detonación, verdad, viendo que se huyó a esta persona del lugar. Noticieros, rancherita del aire.